Esta es nuestra penúltima reta de uno contra uno. Después seguirá mi amigo Kevin y al final vamos a hacer una reta de tres contemplantes. Y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! Ya estaban emocionados! Ya lo hicimos. ¡Gol! ¡Gol! ¿Es? Para mí... ¡Golazo! ¡Elector pase! ¡Eso! ¡Gol! Ahí tienes el segundo gol Admiradores Suscriptores Me falta Un gol A los dos